Lo dijo en la primera hora. Quiero empezar con algo que, digamos, uno cuando revisa las redes, ¿no? Patti Sotomayor Valareso decía ayer, y tuvo la gentileza de mencionarme, en su cuenta de ex. Nuevo caso de tráfico de influencias, esta vez involucra al hijo de la vicepresidenta. Bueno, como señalamos ayer en este espacio, en Ecuador por donde presiona, sale Pus, que desesperanza, decía Patti. Temprano en la mañana. Andrés Montalvo, desde Cuenca, le envió un abrazo a Andrés, que también nos sigue, nos escucha. Este país no aburre, no hay un solo día. El apreciado y querido Bernardo Gortaire Morejón, politólogo, analista. El hijo de la vicepresidenta detenido, como respuesta, sale un supuesto escándalo del presidente en España. Simplemente no nos dan tregua. Correjo. No nos damos tregua, porque somos nosotros quienes nos ponemos en el poder. O sea, mejor no lo pudo haber dicho Bernardo. Mejor. No hay manera de decirlo de otra forma. Y sí, ayer, dos escándalos. El del hijo de la vicepresidenta, a quien le dictaron prisión preventiva esta madrugada. Y esta publicación de un periódico, de un medio digital, era un periódico impreso hace décadas. No es una página de Facebook, una fanpage de Facebook, ni una cuenta de exas, sino más. Ni un canal de YouTube chiquito. Es un medio que tiene una tradición, que obviamente desapareció el impreso y desde hace, me parece, ocho años lo mantienen de modo digital. Yo este tipo de cosas, querida audiencia, yo ve a Topo casi con pinzas. Con pinzas. Porque en periodismo siempre hay una palabra mágica que se debe aplicar sin que eso signifique no otorgar el beneficio de la duda. Los periodistas tenemos que dudar siempre. Siempre. Y dentro de esa duda legítima en el ejercicio del periodismo, corresponde además hacer el contraste. Esa palabra mágica que lamentablemente en los tiempos actuales no se utiliza o no necesariamente se utiliza. En estos tiempos de velocidad vertiginosa de la información, de la comunicación, en estos tiempos en que cualquiera coge un teléfono, coge una tablet, una computadora, se pone una cámara ahí y ya está haciendo comunicación. Ya la comunicación no es exclusiva de los medios y de los periodistas. Incluso hay este debate que se discute. Yo discuto esa teoría. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Hablan del periodismo ciudadano. Yo no creo en el periodismo ciudadano porque el periodismo es una rama, es una profesión o un oficio, como yo le denomino, que implica una serie de presupuestos que obligatoriamente los periodistas que nos preparamos para eso tenemos que cumplir. Que no siempre se cumple es otra cosa. Por eso están ustedes, las audiencias, para recriminarnos, para reclamarnos, para observarnos. El contraste, la verificación, la contextualización, la precisión. Son valores irrenunciables en el ejercicio de la actividad periodística. Entonces, ayer aparece una publicación. Una publicación que da cuenta de un episodio que habría ocurrido en España a fines de enero cuando el presidente estuvo por allá. Es una nota publicada por el periodista Alejandro Entrabasaguas. Que me da chiste y ya les voy a demostrar porque este país somos, de verdad, somos un meme en este país. Un meme. Hace tres años nomás. Los que hoy cuestionan Entrabasaguas, hace tres años le aplaudían. Sean bravos. Esa es la manera de hacer periodismo. Y aquellos que hoy lo aplauden, Alejandro Entrabasaguas, hace tres años estaban resentidísimos. O sea, le decían hace tres años. Los que hoy le aplauden hace tres años decían que era un agente de la derecha extrema de España. Y en cambio, los que le aplaudieron hace tres años y hoy lo cuestionan, que parece que no lo conocían o no se acuerdan. La memoria es frágil, lamentablemente, para muchos. Ahora dicen que es de izquierda, pues. Que responde a los intereses de Podemos. Ni siquiera googlean. Para saber, por ejemplo, cuál es el corte de este periódico llamado El Debate. Y cuál es la línea ideológica del señor Entrabasaguas. Yo les he dicho a ustedes varias veces, vean, los periodistas tenemos una línea ideológica. Una corriente de pensamiento. No es que somos apolíticos, imparciales, objetivos, que son ridiculeces, que lamentablemente hasta hoy perduran. Los periodistas tenemos una visión ideológico-política. Que no es lo mismo que tener una visión político-partidista. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo puedo tener una visión ideológica, pero no partidista. Puedo comulgar con una corriente ideológica, pero sentir que ningún partido o movimiento político me representa. Así funciona. Usted tiene una corriente de pensamiento y eso se llama ideología. Pues al amigo Entrabasaguas, lo decían hace tres años de la extrema derecha. Y ahora le dicen que es de Podemos. O sea, miren ustedes cómo son las cosas. Aquí en este país, lamentablemente, hay gente que se queda en la periferia. Bueno, mi amigo, mi colega, yo la entrevisté, estaba en Majestad Radio en ese tiempo todavía. Septiembre del año 2021. El hombre hizo un recorrido por varios medios. ¿Por qué se hace famoso en ese momento en el Ecuador? Insisto, la memoria es frágil y es probable que ustedes o no se acuerden o no hayan sabido. Alejandro Entrabasaguas hizo una publicación que, por ejemplo, la recogió la página web del diario El Comercio, cuando todavía existía este periódico, allá por septiembre del año 2021. Pagos de 10 millones de embajada de Ecuador a fundaciones españolas iban a dos rubros. Dice la nota, Alejandro Entrabasaguas aseguró que los contratos de la embajada de Ecuador, que presuntamente habrían beneficiado a partidos políticos de España, tenían dos procesos que llegaron a desviar al menos 10 millones de dólares del erario ecuatoriano entre 2012 y 2018. Entrabasaguas es periodista de investigación español que ha investigado este caso y publica sus investigaciones en OK Diario de Madrid, en ese tiempo publicada allí. Él explicó el martes 14 de septiembre del 2021 que la embajada de Ecuador pagaba a asesores jurídicos quienes a su vez asesoraban a migrantes nacionales que habrían perdido sus propiedades por no poder pagar las hipotecas luego de la crisis económica del 2008. Diario Expreso publicaba justamente por esas fechas, 14 de septiembre del 2021, Alejandro Entrabasaguas, la justicia dirá si el dinero de Ecuador fue a Podemos. ¿Investiga los pagos que el partido español Podemos, fundado por Pablo Iglesias, habría recibido de Bolivia, Venezuela y Ecuador? La nota dice, está tras la pista del financiamiento del partido Podemos. El periodista Alejandro Entrabasaguas ha cruzado el Atlántico desde su país España para buscar en Ecuador más indicios del presunto financiamiento con dinero ecuatoriano al partido afín al expresidente Rafael Correa. Está desde el pasado 9 de septiembre en Quito buscando pistas que confirmen la información que en su momento develó el ahora ex embajador de Ecuador en España, Pascual Delchopo Ragundi. Plan B, en su momento, la tenaza Vox-PSC se cierna sobre Lazo, signo de interrogación, lo que parece ser una alianza a ambos lados del Atlántico en contra del régimen de Lazo. Esto se verifica en algunas operaciones políticas y periodísticas en donde aparece el medio digital español OK Diario. Ya habla de los contratos entre la Embajada de Ecuador en Madrid y el entorno de Podemos durante el gobierno de Rafael Correa, que fueron publicados en España por el medio digital OK Diario, cuyo reportero de investigación Alejandro Entrabasaguas estuvo transmitiendo desde Quito. Además, no estuvo exento de la polémica Alejandro Entrabasaguas. Gracias, Montertulio. En su momento, fue acusado de acosar a la esposa de Pablo Iglesias, líder de Podemos, y sus hijos. Una nota publicada por el Diario de España. Esto fue febrero del 2022, hace dos añitos nomás. La justicia absuelve al periodista de OK Diario, acusado de acosar a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. El juzgado penal 30 de Madrid absuelve al periodista Alejandro Entrabasaguas y reconoce que generó inquietud muy relevante en la cuidadoría de los padres de los pequeños, pero asegura que los bebés eran muy pequeños, no se enteraron de nada, y por tanto no fueron víctimas de ningún delito de acoso. Todo esto tiene que ser parte del contexto. Siempre hablaré del contexto y de la necesidad de que con base en ello generemos un juicio crítico. En Entrabasaguas hace tres años era el héroe para los sectores políticos y para los opinólogos que hoy lo minimizan, que hoy lo cuestionan. Anduvo por acá, habló con mi pana Jeff Sanguña cuando Jeff todavía estaba en la posta. Póngame, por favor, en la entrevista de la posta, caballeros. Tenga la bondad. Reportaje, sobre todo una serie de reportajes muy bien contados por parte de Alejandro Entrabasaguas. Aquí le damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por haberme invitado a la posta. Gracias a ti por aceptar. Un poco para poner en contexto, Alejandro ha sido de las personas y del periodista que ha liderado esta serie de reportajes de los contratos rarísimos que han existido en la Embajada de Ecuador en España. Sí, bueno, unos contratos que se hacían con la excusa dudosa de ayudar a los inmigrantes ecuatorianos que residen en España y que tenían problemas para hacer frente al pago de sus hipotecas y que iban a ser desahuciados, ¿no? Entonces, eran unos pagos millonarios que ascienden a casi más de 10 millones de dólares que se suponían que tenían que servir para eso, para pagar abogados, para ayudar a esta gente y que en realidad sirvieron para una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? ¿Y para qué sirvieron específicamente? Porque ahí de lo que se puede deducir de la serie de reportajes que han lanzado es que tiene que ver con un tema político, acción específicamente. Exacto, es que es la tesis un poco que se sigue sobre todo este tema, ¿no? Que estos pagos hayan servido para financiar de manera encubierta a un partido político que se llama Podemos liderado por Pablo Iglesias, que fue vicepresidente del gobierno de España hasta hace relativamente poco y para que la gente que no sepa qué es Podemos o qué tipo de ideología tiene este partido político pues es, por decirlo de alguna manera, la sucursal del correísmo en España, ¿no? Ok, ¿por qué pongo este contexto? Para que sepan quién es el periodista. Este periodista también le considero una entrevista a Carlos Vera. Bueno, pues en primer lugar entendiendo que un partido como Podemos, que es la difusión, por decirlo de alguna manera, del correísmo en España, se forró económicamente a costa del drama de los desahucios de los inmigrantes ecuatorianos porque gracias a estos pagos, a estos desvíos millonarios, Quinema, la cooperativa del partido, multiplicó por 40 sus ingresos. Al principio de los contratos, en el año 2012, empezaron cobrando de media 3.000 euros al mes y en 2016, conforme los desahucios avanzaban, llegaron a cobrar 119.000 euros. Y todo esto, yo creo que es una de las cosas más relevantes, en todos los contratos, el gobierno de Rafael Correa exigió a la cooperativa de Podemos firmar una cláusula de confidencialidad y yo creo que esto es grave porque eso significa que había un interés en que esto no se conociera, en que no se conocieran los montantes. Ok. Me he tomado el tiempo para mostrarles que el mencionado colega se convirtió en un visitante de varios medios de comunicación hace tres años con esa postura. Yo le agradezco a César Armando Bermeo que me compartió esta parte de referencias el día de ayer porque me sirven para justamente sustentar aquello. ¿Por qué me sirve de sustento? Porque hoy, aquellos que le aplaudían, que le dieron micrófono, que suscribían como una verdad absoluta a lo dejando en trabas aguas, hoy lo descalifican. Dicen, ¿de dónde saca que el presidente Novo ha sido de farra? ¿De dónde saca que el presidente Novo ha hecho un escándalo y ha sacado los billetes a lo Jordan Belfort, el personaje de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, por esta, no sé si han visto esa película, cuando está subido en el yate y empieza a tirar los billetes? ¿Ah? O que el presidente se ha pegado más o menos algo parecido a lo de la película ¿Qué pasó ayer? Que no se acuerda de lo que pasó ayer. ¿Me explico? Pues ahora lo descalifican. Y aquellos que lo descalificaban hace tres años, ahora dan como una verdad absoluta. Lo que dice el mencionado periodista en buena nota. Para mí es importante este contexto para que se entienda. Ya, porque es chistoso este país, y este país es de unas incoherencias pero tremendas. Ahora, vamos al tema de Novoa. Hay una publicación, la publicación del colega. Es una publicación donde, si ustedes la leen, hay una serie de precisiones. Menciona un restaurante, menciona horas, habla de un hotel, menciona personajes que le acompañaron al presidente, habla de una reunión en la que el presidente supuestamente llegó tarde, y esto generó molestia. Es una nota que, si ustedes la leen, tiene muchas precisiones. El pequeño gran problema es cómo contrastamos esto. O sea, le pudo haber llegado a la fuente. Tal vez con toda esta información al colega. Pero, ¿cómo lo contrasta? Por ejemplo, Alejandro Zavala publicaba el día de ayer cámaras del restaurante, cámaras del hotel, cámaras de la gente en la calle, alguna mínima versión de uno de seguridad que dicen que había 50 cámaras de seguridad de la ciudad. O sea, en los tiempos actuales, hasta cuando a usted le asaltan en la calle, resulta que hay alguna cámara que termina grabando ese hecho delictivo. Pregunta uno, ¿hay algún tipo de evidencia que pueda certificar, pueda servir de contraste a esta publicación del colega? El colega ha dicho que va a publicar más evidencias en las próximas horas. Habrá que esperar. Yo lo tomo con pinzas. Yo no digo que el colega miente, pero tampoco digo que tiene la verdad absoluta. Tengo el derecho de dudar de los unos y de los otros. Ahí suscribo lo que decía Carolina Avila Nieto en estas horas. ¿Dónde está lo que decía Carolina? Algo que me parecía interesantísimo. Que se me perdió. Aquí está. El periodismo ecuatoriano no debería dar por sentado el comunicado de Cancillería desmintiendo ni el silencio de relaciones exteriores de España. Debería ir y buscar cámaras y testigos en España, buscar sus propias fuentes, abrir la ventana y comprobar si llueve. O sea, no basta con que te digan está lloviendo. El periodismo implica, te dicen que está lloviendo, abres la ventana y certificas que está lloviendo. Esa es la práctica periodística. Por eso yo insisto, yo lo tomo con pinzas. Pero digo, esta publicación es muy precisa sobre algunos temas. Luego tenemos el desmentido de la Cancillería. Y como dice Carolina, no basta con aquello. Yo revisé una publicación que hace Lupa Media, que es una cuenta, síganla, arroba lupamedia.se, donde justamente esta es una cuenta que hace fact-checking. Y publica algunas referencias a propósito de lo que publicó el periodista Alejandro Entrabas Aguas. Dice Lupa Media, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de España señalan que no hubo ninguna queja formal y que todas las llamadas que se produjeron entre la delegación ecuatoriana y española fueron por cuestiones de coordinación logística. Nos indicaron que esa misma información fue dada al medio El Debate, El Debate, que es el medio de Alejandro Entrabas Aguas, aunque en su publicación dicen lo contrario. Sin embargo, dice, no hemos podido verificar las versiones y todos los hechos que se mencionan en la pieza de forma independiente. El presidente de Nuevo Estón España desde el 23 al 27 de enero pasado cumplió una agenda alrededor de la Feria Internacional de Turismo Futuro 2024, también aprovechó para reunirse con empresarios y estudiantes. El medio español aseguró que durante su visita Novoa protagonizó un espectáculo lanzando billetes al aire y gritando ¡Lléveme de farra! Pero además habría acusado de un vehículo Mercedes-Benz W220 que el rey Felipe había prestado al mandatario ecuatoriano. Debe ser un vehículo aniñadísimo. Lo que habría generado una caja formal del Ministerio de Relaciones Exteriores que llamó a la embajada del país andino para expresar su malestar por la actitud de Daniel Novoa. El episodio fue catalogado como falso por el gobierno de Ecuador a través de un comunicado. Desde el Ministerio de Exteriores de España también negaron que haya existido una queja formal. Se lo dijimos al debate hace unos días cuando nos preguntaron aseguraron desde el Departamento de Comunicación de la Cancillería Española. Esto, ¿qué chulupa media? Esto se llama periodismo y contraste. Por eso lo leo. El reportaje da detalles sobre el supuesto episodio nocturno de Novoa. Por ejemplo, dicen que fue a cenar en el restaurante de alta cocina japonesa Ikigai, ubicado en la calle Velázquez y que habría abandonado el lugar bajo los efectos del alcohol. Lanzaba billetes al aire que sacaba de un fajo que guardaba en uno de sus bolsillos. Eran las 3 de la madrugada del 25 de enero del 2024. Dice la nota. El secretario de Comunicación de la Presidencia Roberto Izulleta le dijo a diario El Universo que el presidente y sus acompañantes se leyeron a las 10 y 30 de la noche el día 24 de enero. Nos pusimos en contacto con el restaurante pero no obtuvimos respuesta aún. Aunque pudimos verificar, dice Lupa Media, sus horarios de atención. El local de la calle Velázquez tiene atención desde las 13 horas hasta las 13 horas 30, 16 horas 30 y de 20 horas 30 a 23 horas. En el Hotel Ritz de Madrid donde estaba alojado Novoa no existe información sobre el estado en el que ingresó Novoa esa noche a su suite ni tampoco sobre la fiesta que menciona el reportaje. La publicación menciona un desayuno al que Novoa habría llegado tarde el 25 de enero. La siete estaba programada con Antonio Garamendi presidente de la COE, José Luis Bonet presidente de la Cámara de Comercio de España, Siana Méndez secretaria de Estado de Comercio y un grupo de 15 empresarios. El retraso tampoco fue posible verificarlo de manera independiente. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Comunicación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE para obtener más detalles y estamos a la espera de la respuesta. ¿Qué sabemos sobre el debate de España? El debate de España es un medio digital que retoma el nombre del desaparecido diario homónimo que cesó su circulación en 1936. Fue relanzado en 2016 como un periódico digital de opinión y cultura por la Asociación Católica de Propagandistas. No, no pertenece a Podemos como dicen ahora algunos. Aquellos que en cambio aplaudían en Trabasaguas hace tres años ahora dicen que es de Podemos. Hace tres años en cambio los otros decían que era de extrema derecha. manteniendo la misma imagen se caracteriza por tener perfil conservador de derecha. Organizaciones de fact-checking como Neutral han verificado contenido publicado por este medio en ocasiones anteriores. Entonces se pregunta lupa media ¿es real o falso el reportaje? Pregunta aunque existen desmentidos por parte de las cancillerías de Ecuador y España no calificamos como falso ni establecemos una categoría al reportaje porque no hemos podido verificar de manera independiente todos los elementos que lo componen. Esto que ha hecho lupa media es lo responsable. Yo no puedo certificar yo no puedo dar por sentado que lo que publique el periódico es así si no me muestran el contraste. ¿Cuál es el contraste? Videos audios fotografías evidencias. El periodista debe tener una fuente me imagino yo para aventurarse a publicar ese reportaje. él le dijo Ecoavisa Ecoavisa entiendo que publicó algo relacionado con el tema ayer que en una próxima entrega presentará las evidencias. Yo creo que eso es lo saludable. Es más en la primera entrega debe haber presentado las evidencias. Mientras tanto yo lo tomo con pinzas porque además aquí hay dos cosas si es falso y el periodista no lo puede demostrar porque cuando usted hace una investigación periodística usted tiene que tener todos los elementos que le permitan sustentar su investigación periodística. Así nomás. Así nomás. Si es falso y no lo puede demostrar el periodista tranquilamente le pueden tirar una demanda. Tranquilamente. Y si es real y tenemos el desmentido del gobierno ¿cómo que del gobierno el presidente Novoa? Porque si es real ¿saben qué? Y si hubo un episodio de exceso y saben que ese episodio ocurrió y saben que puede filtrarse algo y lo niegan lo lógico era que reconozcan el episodio. O sea aquí hay dos cosas o es real o es falso y uno de los dos va a quedar mal en algún momento o el periodista o el gobierno. Habrá que ver si eso golpea o no la imagen del presidente de la república. Aquí me dice la Tami Hidro pregunta dice si es falsa la noticia del presidente Novoa ¿podría denunciar al medio del periodista por calumnia de información? Yo creo que sí si es falsa. ¿La Canciller de Ecuador podría tomar algún acto legal en contra del medio y estar en el comportamiento del presidente en entredicho? Yo creo que sí yo creo pero y si es real si el periódico y el periodista más tarde o más temprano saca las evidencias ¿cómo queda el gobierno luego del desmentido categórico de las últimas horas? Por eso vea cómprese un canguilcito tenga su vaso de gaseosa peguémonos el canguil y esperemos y veamos qué pasa con esto aunque como este país es un clásico lo más probable es que de aquí a mañana pasado ya nos olvidemos del episodio de qué pasó ayer lo más probable de la farra Andrés me dice el reportaje tiene coherencia narrativa cronológica así es por eso digo el reportaje es muy preciso tiene detalles muy precisos muy precisos tiene verosimilitud y cita fuentes que ningún periodista se atrevería a citar si no pudiera sustentar posteriormente yo estoy de acuerdo pues yo les digo leyendo el reportaje uno dice wow o sea cita lugares personas horas etcétera pero sí creo yo que tiene que haber evidencias mientras tanto en lo personal vea yo le tomo con pinzas ese es un tema porque si es real esto será un mega escándalo de verdad un mega escándalo y lo otro lo del hijo de la vicepresidenta le han dictado orden de prisión preventiva esta madrugada al hijo de la señora vicepresidenta de la república pero siempre respetando al menos es una visión mía que la he manejado siempre siempre respetando el hecho de que los periodistas no somos jueces los medios no son tribunales los periodistas no juzgamos los periodistas nos sentenciamos pero me salta una duda me salta una duda primero justo el día que salen justo el día que sale el reportaje en contra del presidente aparece este operativo justo o sea coincidente los dos episodios primera duda pero digamos que hay coincidencias en Pascuales hablan de un delito un presunto delito de tráfico de influencias vinculado a la vicepresidencia de la república obviamente hay que esperar la investigación y habrá que ver que nos presenta la fiscalía como sustento de la investigación que ha comenzado y si luego puede sustentar la teoría del caso cobro de diezmos hoy la vicepresidencia de la república es un organismo que digamos existe porque hay un edificio que está ubicado en la calle Benalcasa y Bolívar atrás del palacio de Carondelet existe al lado del ministerio del gobierno o sea existe el edificio institucionalmente la vicepresidencia hoy no existe o sea por supuesto que está el personal de nombramiento el personal de planta gente que ha trabajado años en la vicepresidencia de la república pero entiendo que los contratos ocasionales que se generan en las instituciones públicas en el caso de la vicepresidencia deben haberse reducido a la mínima expresión porque la señora vicepresidenta de la república no está en el ecuador está en israel ella no está ejerciendo actividad ni tiene funciones en el ecuador la única función que tiene es la de embajadora de ecuador e israel dicho esto y perdón es una duda que yo la planteo la duda que yo la planteo la dije Benalcasa y Bolívar gracias Javier Benalcasa y espejo perdón tuve ahí un lapsus brutus Benalcasa y espejo está más cercano al espejo que a la chile edificio de la vicepresidencia gracias don Javi si la vicepresidencia de la república hoy está reducida burocráticamente a su mínima expresión si la señora vicepresidenta de la república no tiene ningún tipo de poder que no tiene poder la señora vicepresidenta no tiene poder como rayos se puede llevar adelante un proceso de compra venta de cargos o de exigir un billete el pago de un billete para ubicarle en un cargo o sea perdón yo voy a esperar como todos ¿no? ¿cómo sustenta la fiscalía su investigación? pero yo tengo este punto de partida o sea o quien se dedicó a eso es un audaz de pacotilla o se está creando un caso donde no debería existir un caso lo dejo ahí como duda ustedes mañana o pasado me dicen ¿saben qué? hicimos esta investigación y encontramos que el funcionario no sé cuánto en la empresa pública no sé cómo está ejerciendo tráfico de influencias y está cobrando un billete a cambio de de cargos públicos yo le compro el argumento aquí ya ha pasado incluso hay una investigación que quedó abierta de mediados del dos mil veintidós y que ya nadie le paró bola la del caso Danubio ¿se acuerdan del caso Danubio? supuestamente caso de compra venta de cargos públicos en las aduanas quedó ahí abierto ya nadie se acuerda porque si somos en este país tampoco nadie le exige a la fiscalía que cierre esa investigación y nadie se acuerda acuérdese que por ese cargo el consejero de gobierno para el clúster bananero de ese momento renunció y su hijo estaba haciendo materia de investigación al igual que él ¿qué pasó? no lo sabemos siempre yo hablaré de la presunción de inocencia pero también exigiré desde este micrófono que yo sí soy de los que piensa que las investigaciones se tienen que cerrar y no quedar en el aire o por ejemplo cuando sentenciaron al señor Tuárez ¿se acuerdan? lo detuvieron como supuestamente cabeza de una red de tráfico de cargos públicos de que cobraba un billete con unas cifras inverosímiles 20 millones de dólares por la dirección de aviación civil ¿se acuerdan? 2017 de 2019 ocurre este episodio pero resulta que los únicos sentenciados el único sentenciado fue gente de afuera del ejecutivo y de dentro del ejecutivo nadie pero digamos que ahí puedo comprar el argumento pero aquí yo tengo esa duda sinceramente yo tengo esa duda o sea no entiendo cómo se puede ofertar o traficar cargos públicos en una institución donde no hay ninguna posibilidad de contratos ocasionales porque la vicepresidenta no está ejerciendo funciones en el Ecuador veamos que nos trae la fiscalía pero es inevitable asociarlo uno con lo otro justo el mismo día aparecen dos escándalos dos escándalos el caso que pasó ayer y el caso Nene 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 versus qué pasó ayer así estamos cerrando la semana el día de hoy siete con nueve en la mañana don Cristian Alvarado que también me escribe el hijo de la vicepresidenta dice va a terminar sentenciado está vaticinando don Cristian salvo que va a renuncie y esto esto que dice Cristian es interesante ayer algunas personas decían que esta esto que ha pasado implícitamente es una forma de presionar a la vicepresidenta que renuncie por si acaso esta no es causal de juicio político que algunos dicen ya se está allanando el camino para el juicio político esta no es causal de juicio político revisen la constitución la constitución establece causales muy precisas para llevar a juicio político a un presidente a una vicepresidenta esta no es causal de juicio político no hay manera de que se convoque a juicio político a la vicepresidenta por este caso no, no hay forma no hay forma pero algunos piensan que esta puede ser una medida de presión para obligar a que la vicepresidenta renuncie será otro canguilcito y una gaseosita que les parece siete con diez en la mañana cierro el comentario del día de hoy gracias gracias por la sintonía gracias por los aportes para el debate para la conversación aquí en nuestro espacio gran visualización que barbaridad Dios despague Dios despague primera plana todas las noticias todas las voces gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina